Y chicos, si en este vídeo llegamos a 10.000 likes, voy a intentar hacer más retos con estas 3 chicas O sea que chicos, todo el mundo suscrito, todo el mundo a pegarle like y vamos a unirnos a su grupo El otro día estaba jugando a Fortnite tranquilamente cuando una chica llamada Lidia me invitó Me dio tantísima curiosidad que me tuve que unir por mi fuerza Ella era líder de un clan de chicas Son 3 chicas, una llamada Dinamita, la otra Amira y después está Lidia ¿Qué pasa si me uno a ellas e intento entrar a su clan? ¿Me dirán que no por ser hombre? ¿O me dirán que sí? Hoy voy a intentar unirme a su clan, no sé cómo va a salir, a lo mejor me dicen que no, a lo mejor me dicen que sí Pero antes de todo chicos, si ponéis el código ARTA en vuestra tienda de Fortnite vais a conseguir novia 100% Así que chicos, muchísimas gracias a todos los cracks que tienen este código ARTA en la tienda de Fortnite Y os mando un besazo desde aquí Os quiero nenes Y chicos, si en este vídeo llegamos a 10.000 likes voy a intentar hacer más retos con nuestras 3 chicas O sea que chicos, todo el mundo suscrito, todo el mundo a pegarle like y vamos a unirnos a su grupo A ver si me han invitado, por favor dime que sí que me han invitado No, no me ha invitado F en el chat Aquí, aquí, me ha invitado a su grupo Hola, muy buenas tardes compañeras Hola, buenas ¿Por qué vais con la misma skin todas tío? Porque mola Lidia, tú eres la líder, ¿no? del clan, me han dicho por ahí Eso me dicen Como me dijisteis la otra vez, la propuesta era que yo, a mí me gustaría unirme a vuestro clan Porque esas skins me gustan y parecen muy otakus Eh, tú eres chico o chica Es que... Bueno, por la skin lo dice todo, ¿no? Que estoy hiper musculado Un poco difícil esta, eh Sí, sí, eh Ah, que no me vas a dejar entrar ni nada No Es que es un clan de chicas tío Ah, bueno, pues si es un clan de chicas no pasa nada Me pongo la misma skin, mira que otakus es este skin Esta es muy guapa, la verdad Eh, yo creo que ya hacemos las pruebas, por lo menos, ¿no? Las pruebas, venga ¿Qué pruebas haces para este clan? Uno contra uno, contra todas Y si os gano, me dejáis una pequeña posibilidad Venga Difícil esta, pero... Ah, que es difícil encima Me cago en la hostia Bueno, vamos al creativo y me explicas ahí, ¿vale? Bueno, ya estamos en el creativo ¿Qué tengo que hacer? De la misma que está por aquí Va, vamos a tu isla, va, de una He hecho uno, uno contra uno, contra las tres Y si gano, ¿qué pasa? O tengo que hacer más pruebas Solo chicas No me creo que tengáis una isla, tío Bueno, pues yo voy con la skin de chicas Yo que sé, a lo mejor eso vale, ¿no? A ver, ¿quién empieza? Eh, a mí me da igual, la verdad Aquí ya tenemos las armas Vale, perfecto Suerte, suerte, suerte Venga, suerte ¿Qué coño estáis haciendo, tío? ¿Qué coño estáis haciendo, tío? Necesita tú primero Que las damas van primero, venga Voy a intentar ganarte, ¿eh? Porque si me gana una de las tres Ya no puedo entrar Espero ganar porque de verdad Que quiero entrar Buah, estoy súper frío No pasa nada Ya te he pegado ¿Eres de Switch, no? Me han dicho Sí Hostia, una chica de Switch Qué maldito otaku, tío Venga, mírale, revienta Hostia, tío Hostia, tío Pues no construye nada mal Para estar en Switch, tío Hay gente más otaku Y después está esta chavala No, me caño Sí, es un normal Eh, no me dispareis las otras, ¿eh? No me dispareis No seáis, ¿eh? No me sabéis Ay, ya nos ha descubierto, tío No vale, no vale No vale Esa no vale No, no, no No, no me dispareis, por favor Lo más importante es Voy a intentar reventar a la líder Porque supongo que la líder Será la mejor, ¿no? O no O sois todas iguales A ver que me vas a reventar Es mi primera partida del día, tío Hostia Es que somos muy otakus Un poquito, la verdad, tío No, me han cerrado No me lo creo, tío Tío, me cago en la leche, ¿eh? Es muy buena Fuera coñas, ¿eh? 90, 90, vamos, perfecto Amira, lo siento Eres muy otaku Pero a mí no me has podido superar Venga, dinamita Dinamita después, ¿no? No me lo creo Sí, para que explote un poco la situación Dinamita es pro, ¿no? Me has dicho también ayer Es muy pro Todas somos muy pro Edita, dinamita Espero ganarte, de verdad Dios Ay, dinamita no te he hecho la suerte Madre mía, tío Me cago en la leche Son buenas Sí, son buenas Fuera coña, tío Yo pensaba que este clan Era un poquito menos pro Pero de verdad que me estoy dando cuenta Que madre mía del amor hermoso Qué buenas que sois, tío No, pues Es que, mira Es que me quiere vacilar Me quiero encerrar a trampa Es mi primera partida del día, ¿eh? Uf Uy, 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 uy Uy, 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 uy 344 Ah, que no te he dado con la trampa Ni nada No, 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 no No, no, no No puede ser No puede ser Ah Y casi me encierra a trampa Me cago en la hostia Fuera coñas, tío Son demasiado buenas Pero, ¿por qué eso estáis disparando entre vosotras? Estamos practicando Ah, estáis practicando para reventarme a mí, ¿sabes? Entre vosotras Obviamente Eh, eh, chavales Chavales, chavales No, vale Estoy en frío, vale Yo también Oh, Dinamita La que te has llevado desde el aire He sido como un maldito pájaro Dinamita, ¿de qué consola es? Es de Play Es de Play, tú también eres de Play Y Amira es de Switch, ¿no? Sí Amira es una otaku de cojones, ¿eh? Ah, vale, que me toca a mí, ¿no? Espera, que regale Sí, te toca a ti, te toca a ti Vale, pues yo creo que contra la líder Voy a echar dos PvP Porque si no Desearme suerte ¿Quién me choca? No me dejen visto, porfa No me creo que se estén chocando la mano Cada vez que empiecen un PvP ¿Puedo chocar yo la mano también? No Solo, solo cuando estoy bien No No, no, no Me hace foco las tres No me lo creo, tío Fua Hombre, pues Ahora vais a pillar, ¿eh? Ahora vais a pillar tú las tres Las tres Mira, una Muerta A ver, a ver la siguiente Son otaku, ¿eh? Son otaku Confirmamos Vale, otra muerta Me falta Lidia La más pro A ver cuántas rondas puedo sobrevivir Si sobrevivo tres rondas de vosotras Me dais un reto como ganado, ¿vale? No A ver Vale Muerta no Vale, perfecto Lidia Muerta la líder No me lo creo No me creo que haya matado a la líder Tres contra uno, ¿eh? Esto es un tres contra uno En serio Estoy un poco de chilling Que todavía no ha empezado el pelupe Ah, vale, bueno Si todavía no ha empezado el pelupe Lo que tú digas Me va Me va a mi del fin Ah Ala, 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 ala Habéis visto eso, ¿no? Vosotras de mayores no seréis arquitectas, ¿no? Porque, madre mía, las construcciones que hacéis Que hacéis Vale, 24 Muerta otra Lidia Lidia Te estoy reventando, ¿eh? Vale, está por aquí Está por aquí No, no Uh, dinamita otra vez Madre mía Estoy a fuego Ay, 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 ay Que os estáis disparando entre vosotras Ya no sois ni compañeras, además A ver Está por aquí Lidia otra vez Madre mía, Lidia, ¿eh? Madre mía Yo pensaba que Sería la más otaku de aquí No Da igual, da igual Esto no cuenta Porque esto ha sido una maldita locura Vale, vale, vale Tranquilidad Que yo voy a intentar ganarte Vale, pues Editas tú una vez Y yo otra vez Vamos a echar dos PvP's contra ti Si te gano El primer reto Sería superado Y estaría en el mejor clan de chicas De toda España 3, 2, 1 Vale, chicos Necesito ganar al líder del grupo Que es la mejor Madre mía Es que me cago en la leche Es muy otaku, ¿eh? Quiero deciros que es súper otaku Es que mírala ¿Qué está haciendo ya? Eh, que no me disparen las otras Porque eso es trampa Y no vale, ¿eh? No vale ¿Dónde está? Yo estoy tirándote la construcción A la A ver, a ver, a ver Vale, perfecto Eh, tío Yo por respeto no te tiraste Y te he cogido la altura Vale La trampa ¡Pah! No me lo creo que la ha esquivado No me lo creo La esquivadora de trampa profesional ¡Lidia! Cada PvP se van a estar chocando Las malditas manos, tío Pero Sócame Eh, pues Te quiero decir una cosa Si gano la primera prueba Sería superada Así que tres Dos, dos, dos Ya No me lo puedo creer Que se me ha rotado la rampa, tío Uff Me cago A ver, a ver, a ver A ver, a ver Trampa por aquí A pico, a pico, a pico, a pico, a pico, a pico ¿Qué me ha dado un disparo? Por favor Me has tirado abajo, eh Me has tirado abajo Ven a por mí A pico, a pico Eh, eh, eh No puedo No te puedo matar a pico No te puedo matar a pico Una pregunta ¿Usas hacks? ¿Usas hacks? ¿Usas hacks? ¿Qué es esto? Por favor Párate, párate Párate, párate, párate ¿Qué cojones? Que no lo he podido matar Creo que es porque me han chocado la mano Venga, ahora no nos la ha chocado No, no, ahora ni os chocáis No os dejo que os choquéis las manos No, 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 no Una leche, eh Por favor, desactión Mira, voy a matar a las demás Porque no quiero que os choquéis las manos, tío Vale Tres Dos Uno Ya Vale, 94 Le echo un poquito la estrategia de la rata Es hacker Es hacker Es hacker, es hacker Eh, no, no, no Esa deleteada ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Por favor, explícamelo Párate, 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 párate Párate, por favor Te lo prometo, te lo prometo Te lo prometo, párate Te lo prometo, párate Te lo prometo, párate Párate, 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 párate Párate, párate, párate Párate, párate ¡Let's go! ¿Cuánto te he dejado? A 135 Pero una pregunta, ¿de verdad? ¿Estabas usando hacks? ¡No les puedo matar a Pico! ¡No les puedo matar a Pico! Se supone que sois un clan de chicas hacker Vale, pues os he ganado a todas Entonces ya estaría en vuestro clan, ¿no? Pero me... Claro, claro, me tendré que poner la skin Y si no la tengo, ¿qué pasa? ¿De qué color es la skin? No me matéis, pero no la tengo Pero aún así, me voy a poner esta skin Que seguramente sea súper legendaria Para eso yo también me la pongo, ¿eh? ¿Ojo? Yo también ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vaya squad tenemos, chavales! Bueno, chicos, voy a dejar el vídeo ya por aquí No olvidéis poner el código ARTA en vuestra tienda de Fortnite Y tendréis novia 100% Yo he sido ARTA, 10.000 likes para grabar más vídeos Con estas tres chavalas tan monas ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!